nuevamente el rock esos acordes que llegan a nuestras vidas para interpelarnos para romper nuestra monotonía y para hacernos reflexionar sobre nuestras prácticas ese rock ese rock que es parte de algo mucho más grande que se llama under esa música que nos acompaña que nos da valor que cada día nos brinda una salida para poder envalentonarnos y enfrentar esta dura realidad colectiva que hoy nos presenta es muy bueno rescatar la energía el valor que miles de personas ponen día a día para enfrentar las difíciles situaciones que atraviesan en los sectores más desfavorecidos más desprotegidos y más oprimidos de nuestra sociedad esta sociedad que por un sistema imperante se caracteriza por ser muy desigual una sociedad donde hay pocos que tienen mucho y hay muchos que tienen nada desde esa lógica sabemos muy bien que los de abajo somos muchos más y sabemos muy bien que cuando los de abajo se emancipan que cuando los de abajo se atreven a elevar ese grito colectivo los que monopolizan ese poder tiemblan y los que monopolizan ese poder caen somos testigos de estos procesos históricos somos testigos de las diferentes luchas que hay a diferentes en diferentes partes de nuestra américa y hoy a través de este programa que es un programa de rock es un programa que tiene la finalidad de compartir muchas de las expresiones artísticas dentro del rock y del under pero que no solo nos quedamos ahí no solo nos limitamos a eso sino que nos atrevemos también a dar espacio a las diferentes expresiones de lucha a las diferentes expresiones ideológicas que combaten desde los barrios desde los sectores rurales desde los sectores indígenas contra ese monopolio del poder que trata de mantenernos doblegados es así que por ese motivo nosotros a esta propuesta le llamamos grito subterráneo para dar inicio vamos a arrancar por una zona de nuestro país principalmente vamos a ir a la ciudad de paraná en la provincia de entre ríos desde donde vamos a compartir material de esta banda con la que vamos a abrir el programa recordamos que es un programa que se distribuye que solamente que no sólo sale a través de la pantalla de giramundo televisión aquí en mendoza sino que a través de las redes sociales se distribuye y recorre diferentes partes es así que llega a diferentes personas y nos contactan contactan al canal nos contamos contactan a nosotros a través de este programa para pedirnos un espacio de difusión y ese es el objetivo de este programa así que hoy abrimos el espacio de difusión para esta banda como dije de la ciudad de paraná de la provincia de entre ríos bueno en este caso lo que vamos a presentar se llama casco taso casco paso es una banda que tiene una fusión muy amplia pero que también tiene una temática muy muy interesante primero que es una banda que no tiene un estilo o un género netamente definido ya que nace como algo que tiene como base el punk pero que a partir de eso fue incorporando diferentes elementos del dark diferentes elementos de el rock experimental y que dio por producto final lo que vamos a escuchar y ver en este en este programa de hoy y en los vídeos que vamos a compartir vamos a aclarar que dentro de esta banda tiene como una propuesta temática bastante interesante es un trío que tienen una concepción política ideológica de la sociedad muy muy definida y en base a eso arman las letras y su propuesta artística es así que casco taso me hace una referencia muy importante a lo que son las situaciones sociales que atraviesan los diferentes barrios los diferentes sectores es una banda que tiene un gran compromiso a través de sus canciones a través de su lírica a través de su temática compro con una propuesta bastante crítica en contra de un sistema opresor de una sociedad desigual de la el monopolio del poder en manos de aquellos que son están corrompidos por ese mismo sistema así es que casco taso hace honor con todo su contexto a el nombre que le identifica casco taso que es un verdadero golpe en contra del sistema hegemónico sus integrantes que se definen como poetas contemporáneos filósofos urbanos que investigan las urgencias de las realidades actuales podríamos mencionar a este trigo que está integrado por sólo quien está a cargo del bajo y la voz leo quien hace guitarra y voz y simón quien acompaña con la batería este es el trío que da forma a esta expresión artística llamada casco taso que son de la de la ciudad de paraná de la provincia de entrerril no es una banda muy vieja ya que ha surgido allá por el año 2018 y que a partir de ese momento han intentado mantenerse dentro de la escena under de la región han tocado en varios lugares se han presentado muchas veces y aún hoy en este contexto de cuarentena la banda continúa resistiendo han logrado grabar su material llamado tercer tiempo que es algo que ha salido durante este 2020 y que a través de sus redes sociales de su página de su canal de youtube se puede compartir se puede escuchar el material de lo que que vamos a presentar a continuación casco taso para todas y todos los vasos están vacíos afuera va a empezar a llover sé que esta no es una de tus noches las asesino no salgas a las calles y La hora a veces dispara. La salida está abierta. Sé que algo te está descomponiendo, pero ya nada importa. Asesino, esta noche no salgas a las calles. 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 Asesino. No salgas a las calles. No salgas a las calles. No salgas a las calles. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ir a una pequeña pausita y volvemos ya con la presentación de una segunda banda del programa de hoy. Bien, estamos de vuelta en esto que llamamos rock subterráneo. A través de la pantalla de Giramundo Televisión Comunitaria desde aquí, desde Mendoza. Iniciamos este segundo bloque, este segundo bloque del programa número 11 de rock subterráneo. En este caso vamos a irnos ahí cerca, trasladarnos desde la provincia de Entre Ríos hacia la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir más precisamente a la localidad de Gregorio de la Ferrer, desde donde, del partido de La Matanza, desde donde son originarios estos muchachos que vamos a presentar a continuación. Es así que Parálisis, este trío de amigos que son del mismo barrio, el barrio Don Juan, está integrado por Juan Calvo, quien está a cargo de la guitarra, Cristian Vergara, quien hace bajo, y Sergio Villalba, quien hace la batería. En este caso es una banda con una propuesta muy divertida, que digamos tiene mucha potencia, es rock alternativo con fusiones de rock and roll, algunos elementos de metal, de punk, de todo un poco. Es un rock muy bueno, muy bueno aquel para compartir, para disfrutar, y que nos trae una propuesta bastante alegre y una recarga de energías. Hoy vamos a compartir un fragmento de alguna presentación en vivo de la banda, y es lo que queremos hoy transmitirles a ustedes a través de este programa de TV. Con ustedes, Parálisis, desde Gregorio de la Ferrer, para todos. Parálisis, Parálisis, Barrio, para todos. ¡Gracias! 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 Bien, después de haber escuchado y visto lo que es el material de Parálisis, le mandamos un saludo a los muchachos de la banda y gracias por habernos enviado este aporte para el programa de hoy a través de la pantalla de Giramundo. Así cerramos el segundo bloque, vamos a un breve descanso y volvemos. Bueno, estamos de vuelta con el tercer bloque ya del programa de hoy. Este programa que sirve como una herramienta de difusión, como una herramienta para transmitir a través de la pantalla las diferentes expresiones artísticas, pero no solo eso, sino también una expresión de resistencia y de lucha. Antes de presentar la siguiente banda, queremos hacer un breve comentario y contextualizar algunas cosas. Hoy en día en nuestra realidad, en nuestra sociedad y a través de los medios hegemónicos, esos medios que son funcionales a los sectores que monopolizan el poder. Hoy en día está muy instalada esta cuestión de tratar de discutir el derecho a la tierra. El derecho a la tierra, sí, es algo que nos correspondería a todos y a todas. Pero para analizar brevemente esta situación queremos hacer un breve comentario desde esta posición política e ideológica que tenemos aquí en este programa. Y es el hecho de decir que la toma de tierras y el arrebatamiento de las tierras y el apoderamiento de los territorios no es algo que es nuevo de hoy. El Estado argentino se ha constituido en base a la apropiación y al robo de tierras. El virreinato del río La Plata se formó de esa forma. En un principio llegaron el conquistador europeo que exterminó al indígena, que lo esclavizó, que lo sometió a diferentes trabajos forzados y que se quedó con sus tierras. Y a partir de la fundación del Estado argentino fue una oligarquía argentina que se apoderó de las grandes extensiones de tierras. La gran Pampa Húmeda, con sus diferentes campañas al desierto, que no eran campañas al desierto, sino que eran campañas para exterminar a los indígenas, a los viejos y pobladores de estas tierras. Fíjense cómo era el acto sanguinario de estas grandes campañas al desierto, que por cada oreja de un indígena se pagaba un patacón, como se dice. O sea, se le pagaba a los asesinos sanguinarios que iban en las campañas para que mataran a los indígenas y que llevaran en una bolsa sus orejas y que vos mostrabas esa bolsa con tantas orejas y era tanta la plata que te recibías de recompensa. Ese acto sanguinario fue parte de la estrategia con la que se fundó el Estado argentino. Entonces, cuando hoy hablamos, y está en boca de todos, el tema de la toma de tierras, que por qué los pueblos indígenas recuperan las tierras, ese territorio arrebatado, que por qué hay cientos de familias que posicionan sobre determinadas tierras que están ociosas y que demandan tener un lugar donde vivir. Y la voz común salta inmediatamente a través de los medios de comunicación hegemónicos a denunciar eso. ¿Por qué estamos denunciando y criticando el derecho al acceso a la tierra? ¿Por qué estamos denunciando y criticando y oponiéndonos a que cada familia de este país, donde tenemos una extensión de tierra tan grande, cada familia tenga que estar viviendo amontonada, alquilando, viviendo en condiciones precarias, cuando tendríamos la posibilidad de tener tierra para poder vivir todos? ¿Y por qué los pueblos indígenas tienen que estar hoy haciendo procesos de recuperación cuando a esa tierra les pertenecía mucho más antes? Pero, cuando hablamos de grandes empresarios del mundo que vienen y se apoderan de extensiones gigantes de tierra con familias adentro, con lagos, con ríos, con montañas, simplemente hacemos caso omiso. ¿Por qué? Y porque son los grandes magnates del mundo. ¿Por qué hacemos ese comentario hoy y este breve análisis? Porque queremos hablar de una banda que, en muchos casos, trae su propuesta y su temática relacionada a la reivindicación por el acceso a la tierra, la reivindicación por la lucha de los derechos de los pueblos indígenas y originarios a lo largo de todo el sur de nuestro continente, que es de donde proviene esta banda. Así que, dicho esto, vamos a pasar a la presentación de la siguiente banda. Lo que queremos hoy es presentar una banda surgida en la ciudad de Puerto Madryn, de la provincia de Chubut. Esta banda se llama Kemenash. Kemenash es una banda que tiene su nombre en base a una raíz del dialecto tehuelche. Pero hoy, actualmente, la banda está constituida por miembros que pertenecen a raíces originarias tehuelches y mapuches. Esta banda que ya tiene varios años de trayectoria y que han tocado en muchos escenarios de la Patagonia Argentina. Se han recorrido toda la Patagonia Argentina, que en este caso es una banda que ha llevado su propuesta. Pero no solo su propuesta musical, como dije, y su propuesta de heavy metal, sino también una propuesta a través de una escenografía y a través de una lírica constante que permite resaltar y reivindicar esas raíces ancestrales originales. Esta banda que, por supuesto, como todas las bandas, atraviesan diferentes procesos y también diferentes cambios de formación. Es así que la banda ha cambiado muchas veces de integrantes hasta llegar a la actualidad, en la actualidad donde la banda está integrada por su totalidad de miembros tehuelches y mapuches. Jesús Rocón, quien es un miembro fundador de la banda, quien también está a cargo de los diferentes instrumentos autóctonos, con los cuales la banda también incorporan en sus diferentes presentaciones y también en su material de estudio que han logrado grabar. También acompañan a Jesús Rocco, Leo Saigüeque, quien está a cargo de la batería, Maxi Wikepan, que está a cargo del bajo, y Joel Martínez, quien acompaña con la otra guitarra. Esta es la formación actual de esta banda llamada Kemenash. Kemenash es una banda que está enfocada en su lírica, en la temática de sus canciones, a reivindicar la raíz ancestral mapuche, tehuelche, a reclamar por el acceso a la recuperación de los territorios, en muchos casos fortalecer la resistencia a través de sus canciones, de las diferentes comunidades y las diferentes formas culturales con las cuales subsisten muchos de los pobladores, muchas de las personas, muchas de las comunidades indígenas originarias de la Patagonia. Es así que Kemenash es una propuesta y un verdadero grito de lucha, pero que también plantea desde el heavy metal otra forma, que el heavy metal como música occidental, que todos sabemos, el rock en general es música occidental, se puede también utilizar como instrumento de transmisión cultural. Y es el hecho de que el heavy metal, fusionado con toda esta cultura originaria, sirve como una verdadera propuesta para hacer conocer al mundo las diferentes realidades que constituyen nuestros territorios. ¡Vamos a lo que se ganó! ¡No existe ni nunca ejercitieron! ¡Fue la frase que lo desacó! ¡Pisioneros desaparecidos! ¡Fuen de clara a la madre del dolor! ¡Vamos a ver! ¡Déjame y padre! ¡Llega de miedo! ¡Organización nacional! ¡Enseguro y sufriero! ¡Biso, dolor y supervivencia! ¡Un briso de guerra! ¡Se puede escuchar! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh! Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a las diferentes bandas, a las diferentes propuestas culturales y como lo hacemos en otros momentos a los otros espacios de difusión que se vienen sosteniendo si no difundimos el rock no hay forma de sostenerlo así que es la mejor forma de colaborar con la escena es haciendo esto que lo hacemos desde este perfil de un medio comunitario para todo el territorio de nuestra meluca así llegamos al final un saludo a todas y a todos y nos vemos en el próximo Grito Subterráneo